Una mina rechiflada le reprocha su garabo sin perdón. ¡Avivate, Mopio! Hoy lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma y rifar el corazón. Y antes de aquí no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete a murar. No puedo más hacerla sin comida, ni oírte así decir tantas palabras. No te das cuenta que sos un englupido, de que si hoy el mundo lo vas a arreglar vos, si aquí ni Dios rescata lo perdido, y antes de aquí no hace el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma y rifar el corazón. Entre la poca decencia que te queda, ven esto mucho menos y quema tu otra vez. Así es posible que muestre todos los días, tengas amigo casi lo que quieras vos. El verdadero amor se ahoga en la sopa, la panza es reino y el dinero es mío. Pero no ves, Gilito embanderado, que la razón la tienes de magica, que la honra de la venden al contado, y de moral la dan por monedita, que no hay ninguna verdad que se resista, para el que los bancos monedas harás, vos resultas haciendo el moralista, y te la dan sin calma. Tírate al río, no embre un mes con tu conciencia, sos un secante que no hace ni reír, dame cuchero, guárdate la decencia, me consuelo, te quiero decir, qué culpa tengo, y hasta manda vir en ser. ¡Vale Jesús lo mismo que un ladrón! ¡Vale Jesús lo mismo que un ladrón!